Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar probando un nuevo producto a la hora de hacernos nuestra manicura en gel. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, como ustedes saben, yo desde siempre he estado buscando, en primer lugar, el esmalte que me durará por lo menos más de una semana. Y de allí me pasé lo que es la manicura en gel. Yo les hice un video donde yo transformo, con un producto que por cierto tengo aquí, que es este Lidracol, como pueden ver allí, donde yo transformo un esmalte normal a un esmalte en gel. Y obviamente me hago allí con ustedes lo que es la manicura en gel. Por supuesto, el primer paso de esto es el base coat o la base, que es la primera capa que uno se pone y ya de ahí se pone lo que es el esmalte en color y ya después viene el top coat. Y cuando ya nos vamos a retirar esta manicura, pues el proceso es que hay que limarse el top coat para que al poner la acetona pura, se impregne lo que es todo el esmaltado y lo retire. Es un poco tedioso porque es verdad que la acetona reseca la uña, reseca la cutícula, la mano, etc, etc. Entonces, buscando por internet, yo encontré esto que es un peel off base coat. Este es de la marca de Sensational. Esto básicamente, bueno, aquí en la caja lo muestra bastante bien. Miren ahí en la caja. Y como se pueden dar cuenta ya en la fotografía, básicamente lo que ellos prometen es que la manicura se va a levantar, señores, como si esto fuera una etiqueta, una pegatina, como dicen aquí. Y, mi amor, la uña te queda perfecta. Sin necesidad de estar pasando por lo que es el proceso de usar la acetona, que es bastante agresiva para la misma. Entonces, en el día de hoy, señores, yo quiero probar esto con ustedes porque la verdad es que vi bastante reseñas y hay mucha gente que está maravillada con ella y dice que es fabuloso y tal. Buscando en internet y viendo lo que promete la marca. Obviamente dicen que ya no vas a necesitar acetona. Dicen que esto hay que ponérselo en una capa fina, pero que hay que trabajarla rápido porque es un producto que se puede ir o que se seca bastante rápido. Incluso he visto gente que dice que puede crear grumito. Entonces, el modo de uso de esto es que te aplicas tu capa. O sea, lo dejas secar allí 30 segundos. No hay que usar la lámpara para este paso, obviamente. No hay que usar la lámpara. Y ya después, obviamente, puedes seguir con lo que es tu rutina de manicure gel. Y, por supuesto, eso yo quiero probarlo. Así que por eso es que vengo con mis uñitas totalmente desnudas, pues, porque vamos a aplicarnos esto ahora mismo. Y, obviamente, me voy a terminar de hacer lo que es toda la manicure gel. Así que, vamos a empezar. Y, bueno, un poco más de cerca. Aquí pueden ver lo que es el envase. Y, vamos a empezar. Vamos a ver el aplicador. Como pueden ver, es bastante finito. Así que, nada, vamos a empezar a trabajar esto porque esto hay que trabajarlo bastante rápido. Y, como pueden ver, este es el aspecto que queda en las uñas. Ahora voy a proceder, obviamente, a hacerme mi manicure gel normal. Bueno, y aquí estamos nuevamente, señores. Como pueden ver, ya me hice lo que es la, bueno, o así, lo que es la manicure en gel. Me encanta el color. Es que me encanta. De todas formas, si quieren saber cuál, se los voy a dejar aquí. Es uno de Orly, que no lo tengo aquí porque ya lo guardé. Pero, bueno, los voy a dejar en el brazo por aquí por si están interesados. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir probando a ver cómo va. La marca no dice, ay, te va a durar más el esmalte y tal. Pero uno nunca sabe. Quizás dura más. No lo sé. Y, obviamente, a la hora de que se me caiga o si yo veo que se me levanta un poquito, pues yo lo voy a intentar retirar a ver qué tal queda la uña. Porque, señores, es verdad que cuando uno tiene la manicura en gel con el base coat este que es específico para ese tipo de manicura y tú te levantas o te quitas el esmalte con eso, mi amor, usted, digamos que es como que si pelaras tu uña. Porque esa base se adhiere tanto a la uña que si la levantas maltratas muchísimo, muchísimo tu uña. Es domingo, señores, 26 de julio. Mírenlo allí. Son las 12 en puntito del día. Así que hoy empezamos a probar este producto y vamos a ver cómo termina. Así que para ustedes nos vemos en un ratito. Bueno, señores, y ha pasado una semana y yo quiero que ustedes vean cómo están las uñas. La verdad es que están perfectas. Aquí, como pueden ver, está la mano derecha. Y como pueden ver, lo único que se ha desgastado un poco es la punta de las uñas. Obviamente entiendo que, ¿verdad? Por el día a día. Y nada más. Aquí se nota perfectamente el crecimiento de las uñas. Entonces, yo ahora me voy a lavar el cabello. Por eso solo quise grabar ahora. En primer lugar, porque ha pasado una semana. Y en segundo lugar, porque, ¿verdad? Ya empieza a debilitarse. Y yo creo que quizás se pueda levantar un poco. Si se levanta un poco, pues terminamos de ver cómo queda la uña. Y bueno, cómo sigue el proceso. Si no se levanta nada, pues seguimos hasta ver hasta qué día aguantar el esmalte. Pero hasta ahora, me ha encantado. Bueno, señores, y luego de lavarme el cabello, hay aquí las uñitas. Como ustedes pueden ver, perdí el esmalte de esa uña del dedo índice. Pero el resto está, mi amor, nítido. Y de la mano derecha, como pueden... Miren, perdí aquí también este poquito. Pero se pueden dar cuenta que la uña está bien. O sea, está perfecta. No se ha maltratado ni nada por el estilo. Yo, como no voy a salir mucho de casa esta semana, pues yo voy a ver hasta dónde dura esto. Y aquí estamos, señores. Desde el día que yo empecé a grabar, hasta hoy van 14 días. Porque yo empecé a grabar el... Bueno, no me acuerdo. Pero hoy es sábado. Déjenme ver cómo se los enseño. Voy a borrar esto. Hoy es sábado 8 de agosto. Mírenlo. Allí. Allí lo pueden ver. Es decir que han pasado 14 días. Porque mañana cumpliríamos 15 días, señores. Y miren aquí las uñitas. Bueno, yo se las he ido mostrando. De lunes, cuando regresé, que me lavé el cabello. Se me fue esta uña y se me fue la mitad de esta, como pueden ver. Pero allí se ha mantenido intacta. Y esta me la quité yo dándole allí al resto de las uñas. Pero bueno, como pueden ver, aquí está intacta. Pueden ir viendo el crecimiento. En esta se ve muchísimo. El crecimiento de la uña. Y la verdad es que yo estoy fascinada, fascinada. Porque este producto, obviamente, aparte de que lo que nos va a ayudar es a evitar el uso de la acetona. Y por ende, a tener el maltrato, taca, taca, la resequedad y tal. Ahora, también ayuda, o sea, como base, es lo que mantiene el esmaltado en gel en la uña. Y me impresiona. Digo, wow, dos semanas y está bastante bien. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, señores. O sea, ya yo me quiero cambiar las uñas, ¿verdad? Porque ni modo que ande con las uñas así. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a levantar un poco este esmalte. A ver cómo me queda la uña. Y vamos a ir probando. También estaba pensando, ¿cómo es el resultado de esto con acetona pura? Yo lo quiero probar. Obviamente, se supone que no es para eso. Pero yo digo, cúchale, a ver si se levanta bien, si se levanta rápido. Es cuestión de experimentar. Yo lo voy a hacer con un par de uñitas a ver qué tal. Así que vamos a secar la cámara. Aquí tenemos las uñitas. Yo quiero probar, vamos a ver, con esta. Voy a empezar con este palito de naranja. Aunque, señores, sinceramente, yo me iría levantando con la uñita, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo más delicadamente y más sofisticadamente. Y vamos viendo que se va levantando. No es una cosa que usted diga qué fácil es, pero sí se levanta. Miren allí. Yo espero que se esté viendo. Esto es como, queda como un pegamento abajo. Que yo entiendo que ese pegamento se va con alcohol puro o con la misma acetona. Ok, bueno. Allí pueden ver cómo queda la uña. Esto no es que la uña está maltratada, sino que eso es pegamento. De verdad que la uña queda un poco pegajosa. Entonces, lo que hacemos es que le pasamos acetona o alcohol puro y se elimina esto. Ahora, yo me voy a quitar el esmalte de esta uña y voy a estar usando acetona pura. Yo la que uso es esta, de esta marca. Me pongo el algodoncito con la acetona y volvemos en unos minutos a ver si se quita, si no se quita. Capaz se queda allí igualito. Así que vamos a intentarlo. Y señores, miren, unos minutos después, miren cómo se ha levantado esto con la acetona. Miren eso, miren eso. Allí queda todavía un poquito de pegamento. Se dan cuenta. Pero con la acetona también se va bastante, bastante rápido, diría yo. Y bueno, señores, la verdad es que yo estoy bastante contenta con el producto. En primer lugar, tengo que decir lo que es por lo que me dura el esmaltado. O sea, mañana voy a cumplir 15 días. Y bueno, esto es lo que ha pasado. Yo les mostré antes, o sea, durante una semana antes de lavarme el cabello. Después otra vez me volví a lavar el cabello. Y simplemente se me han ido tres uñitas. Bueno, dos porque una me la quité yo. Así que estoy muy contenta con eso. También me gusta porque la uña no queda maltratada. Como pueden ver, la uña está bastante bien. Esta tiene un poquito de pegamento porque todavía no me lo he terminado de quitar. Pero la uña sí está sana. No está maltratada. No queda como... No se levantan como pequeñas capas de ella. Ni nada por el estilo. Es verdad que con la acetona pura se quita un poquito más rápido. Hay que decirlo. Pero realmente usted dándole con su palito o teniendo un poco de paciencia se la quita. Y no tiene que recurrir a la acetona pura. Así que yo realmente recomiendo este producto de la marca de Sensational. El peel off base coat. Así que nada, cuéntenme ustedes qué les pareció. Si les gustó. Si conocen este producto o uno que haga la misma función que este. Déjenmelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden señores compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.